muy buenas familia qué tal estáis bueno se lía absolutamente se lía con este vídeo y ahora sí que sí o sea ahora nadie puede negar esto sí que sí la reina leticia ha sido vista con dos hombres en un sofá y además parece ser que es un sofá muy pero que muy cómodo os lo cuento y os lo enseño a continuación en el siguiente minuto solamente os tengo que pedir una cosa antes de continuar con este vídeo y enseñaros lo que ha pasado porque hoy todo el mundo va a estar hablando de esto no podéis perderlo la reina leticia con dos caballeros en un sofá en este momento en el que la corona está temblando y su matrimonio se está poniendo en cuestionamiento lo que os pido siempre vale completamente gratuito todo el que esté viendo este vídeo absolutamente todo el que esté entrando en este vídeo pulsar el botón de suscribiros que es completamente gratis me ayuda muchísimo a crecer con el canal y así os informo de todo y regalarme un buen like si queréis y os interesa que siga haciendo este tipo de contenido para yo darme cuenta que queréis que cubra estas noticias vale en el momento en el que estoy grabando este vídeo muy poca gente está hablando de esto pero yo creo que sin duda va a ser el tema del día porque es un verdadero escándalo que la reina leticia esté en un sofá con dos hombres y tengo las imágenes y os la pongo en tres dos uno yo también estaría encantado de sentarme con estos dos caballeros en ese sofá y hay mucha gente que está criticando a leticia y yo no entiendo el porqué resulta que son el dúo goma espuma seguramente todos los que estáis viendo este vídeo los conocéis y es que la reina ha querido echar una mano y grabar este vídeo con ellos para el estreno de un vídeo un programa que han sacado movistar plus este programa es un acto benéfico de la fundación goma espuma yo estaba mirando básicamente un poco a qué se dedican en esta fundación y es una organización no gubernamental una ong que hace actos benéficos pero no tienen como una causa en concreto yo veo que sobre todo están más enfocados en niños de países tercermundistas no porque estoy viendo aquí los proyectos que tienen abiertos más o menos no y tienen un viaje a áfrica para repartir alimentos apoyo a los niños de managua construcción de una escuela en sirlanca otra escuela en la india están haciendo no entonces entiendo que es para niños que la fundación tiene como objetivo ayudar a niños de países tercermundistas no países que tienen pues menos medios y le están echando una mano ellos ya lo anunciaron en este vídeo hace un mes y se trata de un espectáculo que hicieron en una obra de teatro los tipos de entradas y algunas son muy molestas como por ejemplo las del pelo que son feas pero las buenas buenas son las de goma espuma el red las entradas del pelo hay que quitársela vale siempre que se pueda hoy en día está muy a la mano para casi todo el mundo a celebramos el quinto centenario del descubrimiento de goma espuma que no estamos muertos que estamos vivos señores y con ganas con ganas de que con ganas de hacer pis porque ya la próstata como los perros en morse el quinto centenario el quinto centenario lo que se recaude va a ir para la fundación goma espuma que es de lo mejor de lo mejor los superiores atención día 6 de diciembre ciudad madrid teatro príncipe pío pues esta obra que hicieron vale esta obra humorística son buenísimos seguramente casi todos los que estáis viendo este vídeo los habéis conocido yo era muy pequeño era muy jovencito yo ya pues estamos hablando que yo recuerdo así que no lo he calculado pero me imagino que sería ya empezando a ser adolescente a mí me gustaba mucho crónicas marcianas a mí me gustaban muchos programas de la tele no que eran un poquito así y este era muy gamberro este era un programa muy gamberro que yo veía me encantaban los sketch y os lo digo vamos de manera totalmente sincera que me encantaba goma espuma y muchas veces me acostaba escuchándolo con los auriculares bueno pues resulta ser que esta obra que han hecho en el teatro se tiene unos fondos que se recaudan y todo lo que se recauda pues va para la fundación goma espuma pero es que además también han cogido esa obra la han grabado y la han puesto en movistar plus y lo mismo pues lo que se recaude va para la fundación entonces leticia ha querido hacer un un cameito aquí no ha querido acompañarles para ayudarles a promocionarlo y de hecho tiene resultado porque hoy todo el mundo estamos hablando de lo encantadora que es la reina ayudando en esta causa aunque hay gente que está criticándola y que está diciendo que esto es un blanqueamiento pero escucha tú eras oyente voluntaria obligatoria porque tenemos oyentes obligatorios que sus padres los llevaban al colegio y se lo chupaban yo voluntario voluntarias escondidas yo lo que quería digo periodismo porque yo quiero que conecten conmigo como con carmelo cotón o como con luis ricardo borriquero y quién me va a decir a mí que tantos años después pues casi 40 estoy aquí con la fundación goma espuma 40 no sé es que yo los o sea yo los he seguido yo me acuerdo que los veía y que los escuchaba y con todos los proyectos que desarrollan tantos países también en españa con este programa de la zinc igual sobre la educa a ver goma espuma mira se empezó a emitir se empezó a emitir en 1985 en el año que yo nazco vale ganó un premio honda en el 2003 en el 91 en honda 0 en el 95 en m80 en el 2004 en honda 0 en el 2007 televisión radio el país es que me falta por aquí algo más de televisión no lo de los muñecos era en la tele pero bueno sí sí es que han estado muchos años vale sí que son 40 años para ella vale pero yo empecé a verlo más tarde educación social y de las emociones que te parece a ti eso porque a nosotros nos parece tan importante que trabajemos aprendamos tengamos herramientas para saber expresar nuestros sentimientos han explicado muy bien habéis contratado una muy voluntaria impresionante que verdaderamente es una herramienta que previene cualquier malestar psíquico que de eso se trata la salud mental así que dar herramientas a la gente a los niños sobre todo que en ese periodo en ese periodo en el que tienen el cerebro todavía tan tan plástico los tres a los seis años entonces esto dices que se va a ver el día 6 si saluda que nos están viendo hola para todos los que estáis ahí en este vídeo anterior porque dice esto se va a ver el día 6 no tenemos muchos saludos a todos estos niños de 50 años que somos criados a los pechos de goma espuma condesa con ese programa teatres de radio todo lo que habéis recorrido después y el beso más especial y más cariñoso para cándida a quien le mando de verdad todo mi cariño un fuerte abrazo cándida era la compañera de ellos que estuvo muchos años con ellos en la radio una locutora vale y me imagino que ese beso cariñoso porque la mujer pues ya no ya no está trabajando no ya no está activa estamos hablando con una mujer que tiene ahora mismo 92 años y entonces estará jubilada no entiendo no le está mandando un beso es una es una locutora que era muy corrida y muy compañera de ellos bueno familia pues esto es lo que hay yo no sé qué pensáis ustedes pero a mí me parece maravilloso que nuestra reina se preste para esto y me ha encantado el vídeo os estaré leyendo la caja de comentarios o mando un beso enorme y chao chao familia nos vemos en el siguiente vídeo gracias por el apoyo si te ha gustado el vídeo dale al botón y suscríbete a nuestro canal de youtube